Nadie más me lo había dicho Ay hermanita Todos me lo dicen Pac, buena noche, ¿cómo estás? Saludos Master Master Chuy, ¿cómo anda mi Cristian? Gracias hermano, el Master Chuy También hay saludotes Saludos, saludos, aquí sacando la puntuación Peligrosa Pegriloso, es muy pegriloso Hola mi Alberto, qué milagro, qué milagro El suyo hermano, no, no es cierto, ¿cómo ha estado? Me pierdo dos días y ya Ya me extrañan, eh, ay Miguel Dice, cada día más milio apareciendo En Gigachat, oíte No manches Hola mi Esteban, dice, desde Chepa Se me tu favorito, nice Hay que comer para mantener la línea La línea, no hermano, no, no Siento yo que estoy un poco, ahora Bueno, ahorita ya no Ya no me aguanta la comida, eh, como llevé Unos Como un mes y medio de una dieta súper restrictiva Ahorita como un poquito Pero, eh, leve Mi hermano Leo, te he extrañado Carnal, no he podido estar A ver, a ver Espérame, carnal, espérame Que se me juntaron los perritos Dice, leo Mi hermano, te he extrañado Ganar, carnal, no he podido estar Hace unos días de aquí porque se puso malita la bendición Pero ya vamos a poner con No te preocupes De hecho, el bro Ni he estado, hermano Dos días de aquí Aquí andas Dice, no se te antojan unos ricos tacos dorados Un rico pambazo Uf, sí, sí, mi adancito ¿Cómo de que no, hermano? Claro que ya es Hola, mi Que re Larghat Bienvenido, hermano Ay, qué listo que soy Sí, ya, sí ¿Qué tal, mi buen Leo? Mándale un mensaje A Evan Y a Dylan Que ya lo regañaron Un mensaje de qué, hermano Ahora, ¿por qué lo regañaron? ¿Por qué? ¿Por qué lo regañaron? Le aventó a ti un 3LW Después de la 1 Un Juan 3LW Nadia, saludos, Leo ¿Cómo estás? Saludos Mientras estoy como cheto por COVID Dice al Ay, no Nadie Espero te mejores De verdad Nosotros andamos bien Pero esperemos que todo salga bien Ahora sí que Híjole Fuerza, fuerza Está difícil eso Dice Ahí está el bug de los diamantes Infinitos No No, no La verdad para que salga ese bug Requiere creo que un tema de No sé es teoría mía El juego trabaja Todos los MetaLsDug Trabajan a un nivel de De frames Que significa una velocidad De juego Entonces Por ejemplo Si tú lo juegas desde un cartucho Original Desde el sistema El juego es mucho más lento Como lo están viendo ahorita Obviamente para el ojo humano No se distingue Pero para los que analizan Las frecuencias que trabaja Creo que es un bug Por el tema del frame del juego Eso que salen Este Me 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 hacen finitas Incluso creo que sale en el mame Creo que específicamente Es en el mame Que sale eso Dice Dice No me perdí No de nada exactamente Gerardito Saludos hermano Como has estado Frank Bienvenido hermano Bueno Me dejé perder uno Para echarle emoción Nada es cierto Me detraje tantito Siempre Siempre pedí que jugaras Esta versión Solo se cumplió Aquí estamos Javier Y se cumplió mi sueño Cristian Que onda hermoso Como andas Bienvenido Que paso Chuy Que paso Como me envías eso Gracias Leo Al menos si pude Dice Que puedes ir Para verte jugar No nadie Gracias a ti Por estar aquí Que fresco se ve el pana Argentina Gana 7 a 0 7 a 0 Cutazao Contra quien Firebomb Ahí está Brian Saludos Toma mi energía Goku Ajá Que lo regañaron Porque están jugando Soy ese Ah no es cierto Hoy toca doblex Nah Y Y No 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 Epa Ay Chemo Casi me da Dice ¿Por qué tan sexy Muñeco y extraña? ¿De dónde sexy? Bueno ¿De dónde? Argentina Más grande Vive Hola Leo Qué gusto Saludarte desde Michoacán Sonia Salud hasta Michoacán El gusto es mío Que estén aquí Un rato Pasando aquí A visitarme Gracias De verdad Dice Cuando una partida Meta 5 Haz un torneo Entonces ya hicieron el torneo Y la regué Es que no entrené Ahora sí hermano No entrené nada 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 La verdad es que nada más Desde ese día este No estuve No anduve por mis Por mis rumbos Dice Este sonido me trae Uh este es on track hermano El jazz improvisado Salud hasta New Jersey Extra Mi Carlito Salud hasta New Jersey Mano ¿Cómo has estado? Bienvenido carnal Dice Es el primer streak que veo Excelente tu contenido Muchas gracias Ángel Qué bueno que te haya gustado Hermano Qué bueno que te haya Agradado Qué bueno que te haya Llamado la atención Gracias Enemy Chaser Josué Aquí la Chaser Hace la chamba Solita Ah que pasó Nagatoro ¿Cómo sueltas el cuchillazo Así de rápido? Haciendo Hacia abajo Y le disparo Al mismo tiempo Martín Josué Flores Bienvenido hermano ¿Cómo estás? Mi Eduardo Saludos Mi Hans Dice Saludame Ey Es un insulto Para No es cierto Saludos hermano Concepto Ya nos entré en una hora Pero estaba algo nervioso Primer torneo Dice La neta estuvo curada No Si se entiende hermano Yo ahora si Ni nervios Es que fue Fui así Así de rápido Hermano Ahora si que de rápido El R Shobu Saludos a mi novia Susanne Jota Susanne Jota Es que Ay no alcanzo a ver bien Bien hecho Saludos a tu novia Susanne Hola Leo Ya entró Tontek Y su Se pasa No No se ha pasado Alfredo Bienvenido No se ha pasado El El Tontekita 400 401 días Nagatoro Gracias Saludos mi Luis ¿Cómo has estado? A ver Saca el modo Diablo Leo El que puren los ojos Así ¿No? ¿Qué tan buena es el stone Realmente? Es buena para agarrar impulso En Metal Slug X Y Metal Slug Nada más en el X Creo Es cuando hace ese efecto Pixi ya no juega conmigo Leo ¿Cuánto? ¿Ya bajaste? Dice De eso Como Ya ahorita Haz de cuenta que la primera El primer mes que le eché duro Este Unos 12 De 12 a 15 kilos Más o menos Y ahorita este Como he agarrado un poquito más A comer un poquito más De nuevo Este Yo creo que unos 10, 11 kilos Más o menos Gris Bienvenida ¿Cómo estás? Saludos Eres por los 268 días Mi Brandon ¿Cómo se pronuncia? ¿Cómo se pronuncia? Ay, eso es re malo hermano Sí se había pronunciado Dice ¿Qué tomaste? Nada hermano Todo es disciplina Y buena alimentación Hacer ejercicio Y este Y eso Pero pues Sí estaba más pesado Yo creo que voy a subir un antes Y un después Más o menos De mi cuerpo Ando muy bien ¿Tú cómo has estado? Muy bien Gris Gracias Excelente No se toma nada hermano Se lleva una Una vida con Una vida Este Sobre todo La alimentación Es lo más importante La nutrición Herbalife Herbalife Le llamé No ¿Qué pasó? Herbalife ¿Cuándo juego ese mismo? ¿A dónde llegamos? Dice Cuando juego ese mismo ¿A dónde llevamos? ¿Cómo? Cuando juego ese mismo Hago lo mismo Llevarte los dos vehículos Ahorita lo vamos a subir Todo esto es dejar las No No es solo eso O sea Tú puedes dejar eso Pero si sigues comiendo mucho Nivel de calorías Te hace que aumentes Igual tu actividad física ¿Qué onda mi bautista? Bienvenido Es así Te hace bajar de ley Sin duda Mi replay No he podido tonticar Ahora sí me agarras En mi época ya más Pero sí Sí, sí, sí Mañana Mañana Ay, Miguel Seguro toma Dice despacio No, rápido, rápido, rápido Seguro toma Un lilay Buenas noches Luis ¿Cómo estás? Miguel Dame, dame Dame, dame, dame No manches Casi me da Ahí está Son muy ricos los tacos Del pastor Es lo mejor De lo mejor Mi Alberto Sí, saludos ¿Qué onda tontica? ¿Cómo andas papi? Andan preguntando por ti Dicen que dónde anda El mamado De la escuela El papo Ah, mardón Saludos Ah, espérate ¿Cuántos prisioneros son? Y los he contado Por andar aquí Riz y riz Su replay Nada, ¿qué pasó a mi de hecho? También, también Que me la quieran ver Pero tampoco así Hay que esperar Hay que esperar Creo que va a salir Otro más Creo que va a salir Uno más Así que no hay problema Lo bueno que En Metal 2X Hay inmensibilidad Hay que esperar Creo que Es que son tres Pero Ahí está 25 No, 30 30 Si no llega ninguno Al 30 ya Si no llega ninguno Al 30 ya Sí, bajarle un poquito Al azúcar A la harina Y es un poquito Porque está ya Casi ya, ¿no? Está editado, güey Hola, Robert Saludos ¿Qué pasa, mi Cipriano? ¿Cómo andas? Al 30 Si no llega nada Al 30 Creo que ya fue Creo que ya De primaria, Nacho De primaria, hermano Intínense una más Difícil Bueno, sí O sea, sí he caída Sí he caída No se crean Está haciendo score No, solo prisioneros El tanque No es el jet Es el tanque No, es el tanque Es el tanque Creo que sí es el tanque Vamos a quererle a Ya no recuerdo cuál era Vamos ya También Tolteca No en todos los casos Son seis comidas Es un Es un sí Pero no en todos los casos No todos hacen el mismo Desgaste físico No todos tienen su misma actividad Sí, Beto Carbohidrato Carbohidrato Pero nada Ya, ya Ahorita Estoy entrando un poquito A todo Dicen que estoy flaco ¿De dónde? Esta misión Es una de las Un emblema Del Metal Slum Creo Podría decir que sí Un sándwich de pollito Sí Se toca un sándwich Un rico y delicioso Sándwich de pollo Y ese peinado De vida galante De vida galante No, es que me molesta Mi cabello, hermano Soy nuevo Bienvenido Mi GJ Bienvenido, carnal ¿Cómo estás? De vida galante Sí Termino la... Ay, no vi Hola, Nagator Esa Nagator Erato, saludos ¿Cómo estás, carnalito? Muy temprano Directo Wow, muñeco Que desperto Dice Ay, espérame Ahorita lo veo Ahorita lo veo Aguas con ese loco Aguas con ese loco Que va a aventar la granada Sí, ya la hago Saludos, hermano Directo Saludos, potos Sí, esto va a ser épico Papus ¿Quién me lo mandó? Ah, Montes ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Te parece un poco Amor o del meme De la mujer que da? Estos días Buena partida ¿Cuál, hermano? No lo he visto Dice Wow, muñeco Que despertó Es En Compute Online Ato 100% Macalister Ok Hola, miro ¿Cómo estás? ¿Te viste? No, eso está ahí No ¿Qué pasó, Vitor? Tenga, comenta Jugamos a tres Ya le ganaron A tu mejor amigo Grugrex Le ganaron Papi Saludos Bayron ¿Cómo estás? Una pregunta Si tienes un cosplay ¿De quién la harías? ¿De quién haría un cosplay? Yo creo que de ninguno, hermano Ninguno me queda, la verdad Ninguno me queda Dice No, ¿qué pasó? Ahorita, espérame Ahorita Es que aquí no puedo distraerme Ahorita me calmo Aquí Vete Hola, ¿qué hay hoy? Gracias, Sebastián Hacemos lo que podemos Ya empezaste con tus Con la bipolaridad ¿Te cae? Mira, puedo Ay, no, ahí no ¿Puedo aprovechar el score? Ahí Háblame, Leo Mi norma ¿Qué pues? ¿Cómo andas? ¿Cómo has estado? ¿Qué ha pasado? Unos taquitos de guagua La panza de tamal Puro tamalito rico y sabroso Delicioso Exquisito Seguía yo ¿Cómo has estado, Lucy? Saludos Eh, ¿dónde va? Consideré este metal Como el más infácil de todos Uno de los más sencillos Podría decir Dice Unos taquitos de Sí No, no ¿Qué pasó? ¿Cómo dicen eso de God Chabelo? La verdad ¿Quién no se levantaba todos los domingos a ver al buen Chabelo, mi cuate? Me voy a catasfixiar Una torta de tamal, mi Leo Por favor Dicen que ya tengo que subir Un poquito más Que no les gusta verme Tampoco tan flaco Según flaco Pues pesado ¡Uff! ¡Jeremia Chester! Le dice Leo Espectra Y partí con el Pax Pues ya le ganaron hermanos Con las partidas A ver Ahí se ve Ahí se ve Alcanza a ver el costal, ¿no? Ahí el arregue Mata ese de abajo Relájate aquí Relax, relax Relax, relax Lo vas dominando Lo vas controlando Ahora sí ya Ahí está No, es que si me aviento a lo loco Me matan estos güeyes Ahí está Dicen que Chabelo juega Metal Slug No, Chabelo Hizo Metal Slug Te veo bien ¿Verdad que sí? Dice Leo ¿Por qué no habéis hecho en vivo? Porque he estado ocupado hermanos Sorry He estado con unos proyectos hermanos La verdad es que ahorita he estado pensando en nuevos proyectos Temas personales Así Pero Pero todo bien Parece el amor porca de el chero Espejito, espejito ¿Cuál es el más feíto? Wow ¿Qué onda mi Sinaloa? ¡No! ¡No! Sí, tú te ves bien Gracias Los dioses no se ocupan A mí lo he ocupado Demasiado ¿Cómo va el de...? Las que se días llevan queso depende de donde sea tu zona, hermano, tu región Pero acá en mi rancho Pero acá en mi rancho sí llevan queso, obviamente Ciudad México, ¿no? ¿Cuántos prisioneros llevamos? Que no los vengo contando, ¿eh? Creo que apenas vamos uno, ¿no? One ¡Uy! Casi me da Hola, Hugo Saludos Se ve bien, mi Lord La 3, la 3 El Lord parto Proyecto XD dice Proyecto C Marco, saludos 413 días Gracias Las que se, sí, sí llevan Pero se llaman quesadillas Pero bueno, igual se respeta La cultura en otro lugar, ¿no? Se entiende Ay, me fastidia cuando va bien lento el El disparo de este mono Dos Dos Si no fuese por la Pien miles de desarmad ¿Cómo así? ¿Si son 100 presiones en el X? Creo que no No, no, no son 100 ¿Por qué eres tan hermoso? ¿Yo hermoso de dónde? Pero que un 4, güey ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ricky! ¡Ah! Ahí está Deja así Que son días de una hora Pa' comer ¡Ja, ja, ja! ¡No, hombre! ¡Ah! Son gruesadillas De... No, ¿qué ha pasado? ¿Tú te caos? ¿A ti si te gustan? ¿Por algo lo dices? Creo que ya Vámonos ya, Ricky Pero espera A tu te avanza un poco más Ahorita que avanza un poco más Vas bien, vas bien Un poco más Un poco más Un poco más Y a lo mejor Nos comprendemos Sí, ya Vámonos, 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 vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, recio Avárzale, ¿no, carralito? Ya ahí Vámonos Lo que caiga ¿Dónde cae el misil? Bien raro De ladito, de ladito Pero no latina Púntale bien ¿Cómo estamos, mi César? 1034 días, mira Saria, su, para tu Nosotros seríamos tu No, estamos bien feos, carnal Estamos muy, muy feos Mira, si vamos haciendo prisioneros, ¿eh? Gracias por los mil tiotas Mi César, muchas gracias Y ahí está el dragón, güey ¿El goddragón? ¿Cómo te atras todo en la vida, mi dragóncito? Laserbird La regué, no quería hacer eso Quería agarrar peluchito de arriba ¿Qué metal es, bro? Metal Slug X, Chris ¿Cómo estás, Leo? Bien, excelente, Merzuba, ¿cómo estás, boss? Rueda, rueda, rueda V Dragón God, sí ¿Trabajo el torneo, dragón? No, creo que ni Ahora sí que yo no entrené nada Ni nada Listo ¿Conoces al actor Yuki, Leo? Creo que sí El y más chinga Ok Soy nuevo ¿Qué juegas? En PC En mis tiempos lograron Nuevamente, se lo juro Voy ganando en el follow, güey ¿Oíste? No, Alice es la que 1100 Mañana cumplimos 1200 días ¿Ya le hablaste a tu sugar? ¿Mi sugar? ¿Qué? ¿Quién se juega? ¿Sabes inglés? No hablo inglés, mi amigo Pero tal vez tal vez vamos a aprender un poquito de inglés O sea, está bien que me quieran ver que estoy todo tontito y eso Pero pues sintiendo, ¿eh? Ahí Nagator y todo lo que pones ¿Terminas jugando desde 60 años? ¿No crees que le hunde? No, Javier, de hecho O sea, el jugar Metal Ahorita, híjole Lo voy a tomar ahorita En estos momentos Como, ¿sabes qué? Bueno, al mínimo aquí No pasar de Ya de hora y media Ahora sí, ¿eh? No voy a poder Porque ahorita ando en Unos nuevos proyectos distintos Pero de jugar, pues Yo creo que el amor a los juegos No sé qué No se quita No se quita El amor de los juegos nunca Dice A veces yo me llevo aparte Tuve clase de ativo ¿Sabes inglés? No Laser Gun Buena noche Mi Giovanni ¿Cómo estás, carnal? Bienvenido Saludos Hermoso Y José Ramón Ando excelente Perfecto Bien Maravillosamente Magníficamente Bien, hermano Me siento fuerte Me siento bien Me siento excelente, carnal Está un poco enfermo Pero ya estoy mejor aquí Vendo tu directo Paisano Saludos de Acasochitlán Mi Orzúa ¿Cómo has estado, hermano? Saludos Acasochitlán Enseñame inglés Pero tenme paciencia Salud Alice, tú sabes inglés Eres muy talentosa ¿Qué fue? Yo soy re malo Hay guantes Espérese No sepo inglés, hermano No sepo inglés ¿Cuánto vienes transmitiendo, Leo? Tres años Mañana cumplimos 1200 días de transmisión, hermanos 1200 días de transmisión Por ahí Unos días dejados Pero Mucho tiempo invertido Como todo Y Mucho trabajo Por detrás Es algo de trabajo Mi Javier No es como que No quiera compartirlo mucho Pero creo que No es un tema Como muy general Respecto a A tema A tema de así como que Por ahí Las personas Por ahí yo creo que No es como que Sea muy interesante O algo que les agrade Por ahí, ¿verdad? No No vamos a llevarle el de Rocket Balin ¿Cuál es mi arma favorita De Metal Slug? Mi arma favorita De Metal Slug Es el Flame Chat Laser Ve 1210 sin jugar Siempre está ocupado Usted Se conecta cuando ya Todos me piden Fertil Ser sin De Relegacy Ser sin De Ayudas ¿Quién te confes? 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Exactamente 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 Hicimos El proyecto Ha ido Este proyecto Ha sido increíble También Hemos conocido A grandes personas Hemos ido Hemos tenido Igual mucha Mucha gente Por estos lares Cuando digo Mucha gente 4, 5, 5,000 Personas Siempre Siempre intentando Dándole Darlo todo Y con mucho aprendizaje Cada siempre Me gusta Cómo se descabeza Uy Gracias Sacó el presión Pichul Lo malo Que no se puede Rematar Es Dicen Ay Eric Ya usted Relájese ¿Cómo se está Irmano? Es que Inglésion Es que Inglés Está avanzado ¿Verdad? Ah tan guapo A ningún lado Gerardo Estamos bien feos Buenas noches Julio ¿Cómo estás? Por mí Los vientos Es el libro No Ah Ese libro Ya se quedó Conmigo Ese libro Ya se quedó Conmigo No tan guapo No hombre Ese libro Ya se quedó Conmigo Flame Chat Hijo Perdido Más perdido Que Quién sabe Buenas noches Mi Manuel ¿Cómo has estado? Pues mi inglés Es de 90% Mejor la gramática En ocasiones Comandaril Asume Chales Qué habilidad Eso ya es Un progreso Increíble 90% De inglés Vaya Vaya Takubaya Lleva los 13 slugs Es lo que Estamos intentando Glaser 90% 90% De inglés Hablamos ¿Qué son esos personajes rojos? Son mutantes Creados por el general Morden Para Querer hacer un Ejército De super soldados Y todo se les salió De control Así que Son una experimentación Por aquí En las cloacas De la ciudad En USA Hola Ya llegué Luis Bienvenido Luis ¿Cómo estás? ¿Por qué no agarras El rocket launcher? La flencha Es un arma Bien God Contra el jefe Que venimos Un dual Dice Leo Yo creo que Leo Aprendió inglés Con duolingo Con duolingo Como estás Dice Ya nos tenías Bien Mi hijo Zafat Excelente Hace poco Si hay mucha Preocupación ¿Por qué eres tan guapo? Ay Te hubo No hombre Estoy bien feo Cuál Además le hago la calada Tengo el 75% De inglés En gramática Es que es Complicado Hay gente Que se le da Hablarlo Hay gente Que se le cuesta Mucho la gramática Escribirlo Si yo Mi propio Mi propio idioma Tan rico Y extenso Que es el español Me falla Igual a mí Mi Mi horrografía Es horrible Si estás guapo Yo feo Tú guapo Yo ser feo ¿Qué hermana? ¿Eres de Guatemala? ¿No? No, no Soy de México Hermano Buenas noches Mi Tony ¿Cómo estás Hermano? ¿Usted juega Free Fire? No, no Mi Juan Carlos No juego Free Fire No lo juego Hermano No lo juego Si Si mi Si mi lengua Natal Soy malo Con eso Obviamente Soy malo Porque no lo estudio Pero cualquiera Puede ser bueno Con un tiempo Dedicado Y obviamente Con constancia Del día al día Y con las ganas De aprender Nada más que Me distraigo Hola Master Hunter Mucho level En este juego ¿A poco sí? ¿Estamos jugando Relajado? Dice Alto Sin buscar Punto estratégico Pues vamos a jugarle A ver así Un eslugnoidecito A ver Lo más que aguantemos ¿Sale? Les de Y torteques de Bolivia Por si no sabían hermanos Torteques de Bolivia Hermanitos Me lo imaginé Me pareces Me le pareces Gring Exactamente Viene Usted no sabe Que yo vengo De Free Fire Suave Canto info Ahí está Catones Se me dificulta Estoy tomando clases Dice Consolan A madrugadas Mejor Los catones A la mecha Ya Pero tú vas a poder Alice Mientras le dediques Claro Ok Saludos Mios Car Hola Misael ¿Cómo has estado Hermano? Buena noche Ahí reconectó Ya cuando me acabé El boss ¿Quién sabe? Se me fue el internet Lo bueno es que Reconectó Hermano Si no Ay Qué horror Porque se me fue Justo lo más bueno Ahí regresó Lo bueno que regresó Si no A ver Dejen recetear El El del El del chat Valió No puede ser Cuando estaba Lo más bueno Bueno Sigue la partida No hay problema Gracias Edwin Gracias hermano Dice Val Aquí andamos Es que Si quiere venir La lluvia Por acá hermanos Si se le dejo Mira No hay que Juzgarlo Porque hay mucha gente Que juega Eso hermano O sea Les agrada El free fire Gente grande Igual Ahora si que Ya son gustos Personales De cada quien A ver Otra vez Se me posó El chat O qué rollo A ver Ahí está Qué pasó Se me fue Tantito Un doble X No Ay Metal es un favorito Qué pasó Se me fue El internet Tantito Es que anda Lluviendo Anda Lluviendo Anda Lluviendo A ver Dejen Reiniciar El El chat Porque anda Medio lentito Se me Pausa Eso no me Gusta A ver Si ya A ver Si ya Se fue Para nada Dale Si ¿Cómo se llama El juego Metal Es que es Cristobal Si a las Si a las Digo Ahorita Tú dale Tú dale Distrae tu mente Se llama Metal Esloot Esloot Metal Esloot Tengo que ponerme Ay cari guapo Estamos bien feos Apenas llegué El Metal Esloot 5 Ay 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 Acá en Reynosa Lluvió un buen rato Después del Medio Se calmó No acá Si como que Quiere venirse La lluvia Anda Anda el clima Alterado Hermano En mis tiempos Termino Metal Es con 20 Varos Dice Carlos Yo Metal Es lo Primero Es que lo Jugué Lo Cabé Con 15 Y después En la Segunda Vez Lo Jugué Con No No Es cierto Ya La segunda Vez Ya no Me acuerdo Si me acuerdo Que fueron Como 15 Varos Y después Lo mejor Que pudo Hacer En la X En la Arcade Fueron De Tres O cinco No me acuerdo Creo que fueron Tres Lo mejor Que hice En el Arcade Es un poquito De años Poquitos años Ok Leo Buenas noches Dice Ay Espérame Espérame Uy Si le da un aire A Leo No Y la Es lluvia Bendita Hermosa Si Pero si se va Es por la lluvia Lo vamos a meter Ya no creo Mi Master Hunter Soy yo El entrenamiento Es de eso Ya le está dando resultados Resultados De que Gerardo Ay Oh No seas Vamos Mi papi No Relájate Relájate Me alteré Me alteré Miren eso Justo Saludos No No manches Fue un frame Fue un frame Exacto Madrino Hasta me eché Miguel 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 No man Si Vamos Eso es Ay mira Tres Estar concentrado No es mucho Lo puede evitar Pero yo estaba En la lola Me cayó de sorpresa No vieron Verdad Creo que ni vieron Ustedes O sea Cuando uno A cuando uno Anda concentrado Es muy distinto O sea Cuando uno Concentrado No hubiera pasado Eso Si hubiera estado Concentrado No pasa eso Porque pues no hubiera Dejado que me tirara No hubiera quedado Me ir con los Piches No me saquen Clean Dice Nuevo enemigo Mándame un saludo Ay Ay Saludos Saquen clip Yo si lo vi Creo Lo vi Poquito te dan Poquito se queda corto Hola Milo Buenas noches Como estas Excelente Milo Como esta usted Saludos Y mi reemplego Vete a dar Vete a caer Vérese No no es cierto Ya no vino Ocupado Ni tiempo Por así Hermanito Ahorita menos No me salieron Muchas cuestiones Muchas cuestiones Pero si Si lo voy a pasar Mañana Oye Pibes Como se saca Clean Del estado De tu Hurt Beto Se me hizo La clase Es que Hice Que fue Tu entrenamiento físico Te está dando Por eso En el juego No 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 Pero Como se fue En el torneo Bien mal Jaider No entrené Nada La regué Osea Cuando yo la regué No fue Que haya Un error Un error Un error desconocimiento porque no había entrenado esa partida nada, re mal pues nada más estuve, me quedé segundo en participar y me quedé a misión 2 pero yo creo que hubiera llegado más obviamente más de la misión a la misión 3, bien avanzadito pero pues ya no entrené nada hermano ni justo justo pasó el torneo y me fui me fui, me fui, me fui no anduve con los dioses no entrenan dice lo que dice lo que dice Edwin es clave para andar concentrado, concentrado saludame nuevo sub, Giorno Villanova saludos hermano, otra vez si te fue la señal no me digas eso ahí anda, ahí anda, no, 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 ya me había asustado hermano, se me fue la señal pero del cerebelo carnal y por tío, para cuando para cuando me digas tú no más dragón que güey estoy ey, 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 a dónde tan peinado, me la quiere aplicar pero no rocket launcher, porque son muy lentos en modo FAD hermano eso son lentísimos en modo FAD saludos a Perú, mi Sevilla, bienvenido y ese milagro ¿qué onda mi Yoni? aquí andamos carnal ¿cómo estás todo tú? dice, ¿cómo le voy a cómo? dice, ya ¿cómo le voy a cómo carnal el diario? ¿de qué habla usted? sí, güey salte salvador Edwin esa eso, eso ah, medio metro te pierdes hermano dos hijitas, bro no, en serio gente, me ay, me van a hacer llorar es, es, ay se preocupan por mí qué lindo voy a chillar voy a chillar de verdad en serio ay, no, en serio, en serio no, hombre, en serio me van a hacer llorar gracias por todo el apoyo a ver, ya hablando en serio este me quedo sorprendido que que me que me digan así qué bonito dice estoy preocupado dos hijitas se fueron dos hijitas ustedes ¿cuánto es atado? es normal me dice superviven es que pero este el táctico no te mataron ah, es que sabe si está bien enfocado pero esa salvada fue porque andaba en la Lola y después cuando vi ya me iba a dar antes ¿vas a jugar un 5 hoy? eh, no hoy no creo y mi partida no sé mi Misael ya me agarras agarras en mi época menos ya disponible bien peinado dice me van a despeinarme ¿no? vamos a despeinarnos vamos a agarrar el cabello así Alex Almontes bienvenido hermano ¿cómo estás? a ver si salen los de una granada creo que sí sí no, no, no en realidad no bueno, vamos a volver a intentar de nuevo ya, vámonos así yo no me quieres eso que Misael no soy tú tú el LW es que le ganaron mucho le ganaron le ganaron se durmió se duerme eso le pasa por dormir eso no es mi culpa oh, gracias mi Beto Rocket Launcher ¿en serio mi David? resetea carnalito eso ya es malo un día llegará aquella no, este es para atrás el de Vento Juárez es para los lados es para el lado es para acá el de Vento Juárez es así ahorita estoy para atrás el Emo Emo Vengador el de librito abierto el de el de punta el de pico el de pico el de pico de que te hacía tu mamá el Moicano hola Ángel saludos donde va usted y usted que hace ahí viéndome nada más usted que hace ahí viéndome no güey no eso sí me dolió eso sí me dolió eso sí me dolió eso sí me dolió y mucho me dolió más que nada salud Edwin yo recuerdo que este amigo claro que es mi amigo y sin duda pues es el que vaga y que negando en mis tiempos hacia la para que ven que soy humano también dice ¿qué te pasó? no estabas peinado es que estaba diciendo los peinados de piquito el de el de Benito Juárez es este es que dice no tienes el pein vamos Benito Juárez el de vaca no traigo pein no traigo ese peinado saludos callita manda saludos callita saludos a ver vamos al 1 Densel dice que vas a terminar este juego el Metal Slug 1 Leo ¿crees que pueda ser un Metal Slug completo todas las misiones que sea random me refiero a a Bertón ¿crees que se no puede ser espérame que ya hasta me entristeci una y otra el peinado va a vivir tus pinches pelos así nada más como como algo no sirve muy fácil no la regué el Densel no negaba partidos hermano es que ya debes entender que ahorita híjole mi tontica me agarras en unas cosas bien pendientes hermano muy muy pendientes es una ficha hermano el peinado el peinado de Ken de Barbie ándale es como el peinado de Ken de Barbie no vamos a lo que sigue esperenme no de verdad gracias gente por preocuparse de donde he estado aquí me van a hacer hasta llorar en mi tiempo la ficha de metal estaba a 50 centavos wey Orlando saludos se parece al peinado de Bad Bunny como tampoco no baches tampoco lo trae así hijo es que mi cabello anda flojura 24-7 24-7 el de los pelos de barucho el de pelos de barucho no ya pero no se enoje no se enoje no se enoje que es su estilo ya no lo siento la calada saludos saludos con una ficha eres un crack no hermano traía a mis prisioneros me dolió me dolió hermano me dolió me dolió guapo hermoso el bar en toads uff juego bien hard hermano pa chillar ese bar en toadsito heavy me chinga tienes tantos estilos no me hice el cabello así ay wey la piedra la del pipila traes el peinado de Benimar de Benimar es para arriba no manches Benimar no va bien bien para arriba dice te faltó el gel ah si es que anda mi cabello me he mojado por eso no se deja no puede ser de verdad que me dolió mucho esa muerte bueno ya ya lo he pasado pasado ese peinado leomán no dolió ay gracias 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 tienes la barba de chivo gracias ay wey traes el de yori yagami wey más bien el peinado de yori dice leo armi leo armi Ok Pelos de ¿Cómo estás bien, Isabel? ¿Cómo andamos? Te quiero mucho, luego Nunca cambies No, hermano, aquí Ay, Miguel, aquí andamos al 100 Felices, contentos Transmitiendo la buena vibra La buena vibra, bebé Bot modo Emo Leo, ¿cuándo sacan los mil prisioneros? Los mil prisioneros Ahí, güey ¿Dónde salen mil prisioneros? Pelos de carros Puntiagoso Qué agradable sujeto También juegas King of Fighters 2002, güey Claro que sí, mierda ¿Quién es el segundo jugador? El Master Dance del Apocalipsis ¿Quién es el más de rojo y quiere jugar Metal Gear 1? Él siempre quiere jugar Metal Gear 5 A ver, échate una rola No, andamos sin rolas ¿De qué o qué? ¿De qué o qué? Luego te puedo pedir un consejo Y yo a ver si te lo puedo dar Sammy No, no soy No soy donde Acá Bueno, no es cierto, hermano A ver qué pasó, carnalito Dime Puntame Era para mí, pero 20 pesos la rola Barato como la carne de gato Hasta mañana ¿Qué pasó a mí, David? Hace stream todo lo Sí, mi Erwin A veces por algunas cuestiones de Cuestiones externas Puede ser que no haga Pero normalmente sí, hermano Échate una rola, Emilio Andamos inspirados cantando Como la misión 2 Por el soundtrack Por 20 mil, hermano David Luna Saludos, carnal Bienvenido Thank you, thank you, thank you Vale, la juego Pero voy a chillar de super No, es cierto Está difícil, hermano Ay, güey Ya tiene mucho que no juegue Ese juego, hermano Leo, podemos jugar Ya te ganaron, mis arín Tú malo Ya te ganaron Ya te ganaron, carnalito Nuevo seguidor Alexander Raimundo Muchas gracias, hermano Por ese apoyo Gracias Y se ve la foto Que puso eres Ay, te viene ¿A quién habla? No te ¿Habrás Mordido la lengua Talteca? Güey, yo ya cambié Yo ya soy hombre Sí, Talteca, sí Güey, vacancia Yo creo que No te estarás Confundiendo A mi Tanteca Ya, vete Ya, ya Ni leño ¿Qué pasó? Guadaluper La ves Físicamente Convives con ella Por algún tipo de Cuestión De forzada O sea, por escuela Por trabajo Lo que sea ¿Convives con ella, hermano? Esa es la cuestión Primeramente, ¿no? Porque hay que ver El contexto Y eso No, güey O sea Ahí más o menos Me dices Y yo te puedo dar Mi Mi punto de vista Vaya Leo, el 5 Talteca Tiene 13 Sí Ya es Ya soy ¡Ay, te! ¡Ay, te! ¡Ay, güey! Me quedé ¿Se puede correr El teléfono? Sí, Alexander Sí, hermano Leo, después Después ¿De quién voy? Vas de No, hermano Es que ya no creo Es que ya no No me voy a quedar Tanto tiempo La neta, ahorita No, no, no No, no Atres el W1 Brungre Si estandas por ahí Brungre Un 4 Un 4 Un 4 Un 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 4, hermano Un 4 Un 5 Un 4 Sí, 3-0 Ahorita no De hecho Híjole Es que tengo el tiempo limitado Ouch Otra vez Salto Salvador Maurice Eldris Mi Antonio Un 4 Sí, un 4 Normalito ¿Eh? Un normal Salud de Colombia Entiendo, Midelson Entiendo, hermano Luego pasa así, ¿eh? Hay que estar muy Cuidadosamente Ay Vamos al 3, wey Si no quiere jugar el 4 Ya jugamos contigo Es que 3-0 Ahorita no Ahorita no, padrino Ando, ando Ando bien este Bien limitado de tiempo Caramba ¿Qué hay que hacer para que? Nada Luego me la quito también Hijo Es que Subió más Nada, hermano Nada No puede Ese Allen Ya tenía años Que no me ha metido Raro Cómo me mató De verdad Y mi 4LW Ahorita no Ahorita no Ahorita no Versión Ay, no seas No te digo que estoy reaccionando al instante ahorita Es que sabes, es que sabes una cosa que hay que hacer con mis compas La veo y cada... La veo, la verdad siento mal Mis sentimientos por lo más dolorosos Es que ya anda con... Dice, ya anda con otro Cuando terminamos se fue con otro Y no deseo verla A ver, Sammy Este... ¿Se entiende? Son emociones Completamente Es... Es normal Va... Las emociones van a responder así a tu cuerpo Todo lo que has creído Todo lo que has pensado Es natural A todos O sea Si nos ponemos en tus zapatos Obviamente Es normal Pero También debes Empezar a pensar Que... Personalmente Contigo Que cambio Quieres hacer Realmente Valorarte en un sentido No te voy a decir Ay, valórate Quierete y eso Porque Yo creo que muchos Obviamente nos queremos Pero Es normal Que nos Nos sientamos mal Por este tipo de Situaciones Pero yo si te voy a decir que Te pongas a pensar en el cambio El cambio Que quieres hacer En ese aspecto Y decirte a ti mismo Que ya No te tiene que afectar en nada Porque eso ya fue Ya pasó Ahora lo mismo que tienes que hacer Es empezar a continuar tu vida normal No te tienes por qué quemar Con una persona Que ni siquiera Tal vez si ni siquiera te quiere ¿Por qué tendrías que sentirte mal Por una persona que no te quiere? ¿En qué valor tiene eso? Nada hermano No vale la pena Gastarte por alguien Que no te quiere Así que empieza a trabajar en eso Empieza a trabajar en eso Empieza A que A tu autoestima Que es muy importante La autoestima Para ese tipo de situaciones Dicen eso Pero no es fácil Porque cuando Cuando compartes tiempo Con alguien Alguien especial No Realmente si amas a alguien El hombre es un poco más A veces Cuando es así Hay un tanque Se enamora De una forma más Somos más La palabra Como más Como perritos fieles Pues Y vemos a una sola persona Vemos a una sola persona Como todo nuestro mundo O sea Una chica Una mujer La vemos como todo nuestro mundo Y dejarla Asimilarlo No es sencillo Las mujeres Tal vez No en todos los casos Pero por ejemplo Sufren por una ruptura Una relación Unos días Un tiempo A veces No en todos los casos Digo No en todos los casos Pero si A veces su mayoría Y el hombre Tal vez al principio No lo siente tanto Pero después Ya le repercute Mucho tiempo Son Son comportamientos Ahora si que Naturales Pero Si pero no está fácil Claro Es que es fácil Decir Ay Mira ese fuerte Ese peinado Ya noto Porque No 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 Según tú No es que Al final también La decisión Es Es Individual Y es de tu parte Que es lo que quieres A donde te va a llevar eso Así que Lo mejor que puedes hacer Como siempre les he dicho Es aceptarlo Y dejarlo Y soltarlo Soltarlo en el sentido Que tú lo puedes ver Y ya No siento nada Va a llegar un punto En donde tú ya no sientas nada Incluso vas a conocer Ahorita no te limites Conocer personas Ten relaciones Humanas Amigos Amigas Tal vez conozcas ahí Una chica que si Llegues a estar con ella Pero nunca te claves Al todo Porque los humanos Fallamos A veces somos condicionales Y eso Le doy un consejo Es que viste el taquí Como voló Si exactamente O sea si Si terminaste Y ella no le importó Y está con alguien más No deberías secarte Con ello Así de fácil Son consejos Pero al final El aplicarlos Ya es distinto El que tú quieras Hacer ese cambio Porque Realmente debes estar dispuesto A hacer ese cambio A hacer ese cambio Definitivamente Para que Y que se te quede esa experiencia Yo nunca Lo que nunca Si no me gusta decirles Es que Ay agarren odio Y que se Se enojen Y ahora ya no les hagan caso A nadie Y eso Porque eso Yo siento que Son emociones negativas Que te dañan En tu Llega un punto En donde vuelven Todas esas emociones negativas Que reprimes Como de Ahora ya lo voy a odiar Ya me va a valer gorro Y así 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 Como que le agarras un Rencor a tal vez A esa persona Que te dañó Siento que Siento que Todas esas emociones negativas Y le agarras un rencor A una persona En algún cuando Cuando tú Como la vas a ver Te vas a volver A enojar Te vas a volver Le vas a volver A darle importancia Pero cuando vas a aprender A allá A darte cuenta Que no es la persona Que si cree Te va a valorar Y que hay una vida Muy afuera Aparte de eso Y que al final Tú vas a Te tienes que aprender A querer primero Obviamente Y no va a haber nadie Ahí para decirte Cuanto te ama Más que tú mismo Y pues ya La chica que va a estar Pues van a pasar tiempo Bueno Y eso es lo que se trata Y si no es así No importa Tú das todo Pero no te claves En un sentido de Que ya es de por vida Y así No porque Es cuando uno Sale más dañado Soltar Exactamente Resúmenos esto Pero es que Que se distrae Y ya de ahí Puedes pasar tu tiempo Con cosas que te eleven Te progresen Como humano En tu trabajo En algún estudio Estudia Trabaja Descansa Sé feliz Ten amigos Eso es la felicidad Y ya Con toda esa relación Y con tu nivel De ser humano Va a llegar una persona Que tal vez Con genieve Contigo Eso es lo importante Primero Estar bien En tu entorno personal Pero aún así Tampoco esperes Que Ay Va a ser mi amor Y así Porque Eso es con el tiempo Eso es con el tiempo En el Bueno Perfecto Pues necesitas En lo que haces Si También Pero Yo digo que Son en muchas Pues En realidad En el día a día En la vida Todo 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 Como lo quieras ver Tal vez Por ejemplo Para Son perspectivas De cada persona Situaciones diferentes Y realidades Diferentes Digamos Tal vez Para una persona Que Un hombre De familia Que tiene que Su motivación Son sus hijos Tiene que mantener Tiene que trabajar Su trabajo Cesa fuerza Sus hijos Y él le da felicidad Y le da fuerza A tal vez Alguien Una persona Que es joven Y no Tiene esa responsabilidad Con los hijos Tal vez el trabajo Lo ve como algo estresante No lo mueve No lo motiva Y sea el mismo trabajo Entonces a lo que voy Es Depende de como Lo quieras ver tú Y si Yo no sé De momento Personas Sotería Ya Esa es tu preferencia Tengo tres días De mi vida En la misma casa ¿Cómo así? ¿Es un meme o qué? Ya me estoy Dedicando Ya me estoy dedicando A lo que no hacía Cuando estaba Sí Eso Es necesario Uno no debe Quitar prioridades Por eso Perfecto Eso es lo importante Tus prioridades Primero Sí Ah Ahorita me acordé De algo Pero Eso luego Lo diré No te dio De milagro Padre Dice No Ok Eh Pero Si No trabajo ¿Qué dice? Sí Digo Son perspectivas De cada persona Yo cuando me refiero A alguien joven Me refiero Que tal vez Tenga esa facilidad Un techo Donde sostenerse Su familia Te apoya Porque Eso es Bachero No tiene nada Que ver Eso Hermano Tú O sea Yo no soy Eso Es perspectiva Vuelvo a repetir De ustedes Yo solamente Sé que estoy Lopito Mining No Yo no creo Ya Nagatoru Ahorita Menos Como ahorita Ya ando Super Perdido Del Gaming Más perdido Hoy día Ay Wey Ay Miguel Su máquina Vieron esas esquivadas Parece que De acá Es de nuevo Artesanal Pura Manuela Me sirvió Y también Pasó por Algo similar Si O sea Es complicado Somos Hombres humanos Frágiles Frágiles Ante nuestras emociones Sentimientos Y no nos Podemos Y Ahora si que Somos Somos Sensativos Dice Tú te has enamorado Aparte de alguien Tú te has enamorado De alguien Aparte de Y claro que sí Claro que sí Es normal Enamorarse Es bueno Enamorarse Pero también Debe caer A un grado Donde también Debes Ver Con esa persona Que es Lo que buscan Lo que quieren No todo el tiempo Te vas a quedar así Son etapas Puedes estar enamorado De alguien toda la vida Sí Pero necesitas Para eso Realmente una firmeza De Ambos Y cuando digo Firmeza Es algo que Se construye En mucho tiempo Y no solamente En un Tiempecito Es algo que Sí se construye Tiempo Y tiempo Y tiempo Y también Andabas Pero ahorita Ya no Ahorita mismo Ya no Vertebra A su Máquina Todo por no Dejarme la Ah no es cierto A mi Dice Ya sé de quién Ya sé de quién Nada más Distrae tu cabeza Al menos Tiene a mí Nada más Distrae tu cabeza No O sea Hay cada quien Hay personas Que puedes Te digo Desempeñarlo en algo Que realmente Te crezco como humano En algún estudio No sé Cosas así Lectura Lectura que fundamenta Algún tema Que te interese O un libro Saludos a los United Mi Carlos Buena transmisión Gracias No gracias a ti Yo me enamoré De Erika Samoto Por eso Dice Ya viste Como se siente Cuando te ponen Las primeras experiencias Si es malo Es muy fuerte Es muy feo Pero después aprendes Que Bueno en mi caso O sea Obviamente Es de las No se lo espero a nadie Y depende Pero ya cuando Vas Bueno en mi caso Como ya aprendí Que ninguna persona Es Perfecta Todos pueden Cometer errores Sin esperar El día que pase Obviamente te vas a sentir mal Pero no vas a vivir Con eso todo el tiempo Al contrario Eso te va a despejar Te va a ayudar A crecer Igual El desarrollo El personaje Vende los Los del Jajajaja 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 De todo hermano Porque es cuando Más te va a doler Si es un momento O sea Somos humanos Es feo Pero no va a estar Toda la vida en eso Una experiencia De hueco En el estómago Yo diría que peor Dice Puro corredor Tombaome Jajajaja Leo Y será que Llegar al karma A esas personas No puedes esperar Eso Simplemente Las acciones Todas las acciones Si tú haces Alguna acción mala Te conduce A lo mismo Resultados similares Cualquier tipo De acción Mala Realmente Te conduce A menos Si tienes sentimientos Mínimo Un cargo de pesar Lo peor En cuestiones De la vida Que alguien Va a llegar Y si llega A pasar lo mismo Le van a hacer Tal vez lo mismo No sé No esperes eso Porque no esperes El mal A alguien más Porque eso es peor Solamente Deja que la vida Haga lo suyo No te enfoques En eso Ahorita Enfócate En tu vida Bueno Si llega alguien más Te digo Ya tienes la experiencia Buenas noches Gabriel Tu compa la lucida Hay que ponernos Bien belicones No manches En tu posición No me gusta Hermano ¿Cómo dirías? ¿Cómo dirías? ¿Qué puso Alis? ¿Qué puso Alis? Qué quiseo Atínale bien Denzel Ay Mi hijito chulo Yo todavía tengo Un fantasma Que me tormenta Día a día No pues ahí sí Hay que hablar A los extra normales Hermano Ya no te puedo De esa naturaleza No tengo Ni un equipo De precedentes Ay Denzel No me gusta Tu posición Es aquí arribita Para que se vaya rápido Ah bueno Pero no tienes cañones Como quieras Dice ¿Juegas con alguien más? Estoy jugando Con alguien más Hermano Estamos jugando Con un compañero Íralo Íralo No hagas eso No hagas eso Denzel Me iban a dar Para llevar ahí A lo mejor Me subo Porque ahí no Saludos Pacheco Pacheco ¿Cómo andas carnal? Ay Mides Ah es que creo Que el Metal 1 No lo juega Mi compadre Ah el Evo Me dice ¿Por qué no juegan Con el Evo? El Evo Cuando juega Ahí está Ahí está Espirro De este A ver Era el esquema ¿Qué mandó? A perro Traes el Omnitrix Estaba bien distraído No he escuchado Saludos Y si yo fuera Arnie Sería mi Pero ¿Quién es? A ver El 4 Si no Ya me voy hermanos Si no me voy Ya luego Luego Ahora si que va Estas semanas Van a ser de Transmisiones No Así va a ser el tiempo Parece meme Pero Parece meme Pero es en vivo Es que yo tengo Cara de meme A ver Vamos a ver El clip Lo sacó Alice Alice de hecho Checa el grupo Porque quien sabe Que andan ahí Poniendo cosas raras A ver A ver Captura de De navegar De Buen juego Miren Se necesita Si lo cierro Perdón Es que saco clip No me saquen clip La barbita La chica Dice No me saquen clip No me saquen clip Creo que la hubiera hitado No me saquen clip No ahorita LW Hasta no quiero jugar Por el tiempo Mándame un saludo En mi ¿Qué pasó Josecano? ¿Cómo has estado? No De verdad De verdad No Eso no Leo ya estoy No 4 LW Por favor Por favor Buenas noches Mi Ramos Dice Halis Federo Reaccionando Uno de sus gameplays Viendo el pasado Viendo el pasado El pasado A ver Si no Pues ya Igual 4 normal 4 normal 4 normal 4 normal David ¿En qué dispositivo Estás? Mami Buena transmisión Gracias Di Bernie De corazón No ahorita A ver Voy a A ver Ya Aviso desde el ya Que ahorita Para esas versiones Creo que Nada más sería un O sea que empiece La transmisión Con esas versiones Solamente Está bien Ay no Que el hombre fuerte Y no sé qué Sabes que no Tengo No es por eso Pero Ay mi amor Neta Que tus cosas Oscar Ya me voy gente Ya me voy Sale Bye gente Nos vemos Ya me Se cuidan Gracias por Por el apoyo Este Neoncito de partida Ya me voy Raza Ya me voy Hola compa Excelente noche Ya me voy hermano Ya me voy Ya me voy Ya me voy Me Les agradezco el apoyo Y ahora sí que se cuidan Los quiero Y chau chau Voy a estar jugando normal Voy a estar jugando normal Ya vete y se ha ido conmigo Yo que Que me prometiste algo hermoso Ahorita que me acordé Pero ya no Ya vi que no Ya vi que no amor Ni modo Pero gente Grungrex La normal A ver A ver A ver vamos a Ahorita que Los que están aquí de jugadores Antes de que se vayan Este Para avisarles Ahorita los que están de jugadores Para avisarles Vamos a Solamente los Los Ahora sí que las versiones Hack Las vamos a jugar Nada más empezando El streaming Si Si llego a contestarles Un mensaje Y ya les Vamos Vamos Pero después de ahí Voy a estar jugándolo Mucho Mejor Mándame un mensaje A mi Si me tienes de amigo No Oscar Bueno De ahí Si no este Espérame 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 Ya de ahí Voy a estar Nada más un rato Va a estar Nada más un ratito Y Un ratito Es así Estos días Para que ya vayan sabiendo Igual no No voy a quedarme Yo creo que más de dos horas No creo quedarme en streaming Hermanos Más de dos horas No creo quedarme ya en streaming O sea A lo mucho Voy a jugarme una partida Metal Y sería todo Pero pues aquí andamos Aquí andaremos Porque se enojaleo No 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 Es que Es que dice que no tiene la La de esta Pero como ahorita el tiempo Lo tengo un poquito limitado Más que nada por eso Va a estar A lo mucho Va a dar cuenta que empiezo Con un room hack Porque son largos Más o menos Me tomo una hora Y así Para los que son jugadores Ese es aviso Y los que están aquí Pues gracias En serio Gracias Ahorita sí vamos a Ahorita es así Te mandé más de cuatro mensajes Leo En la semana no he podido Arnaldo Ahorita hasta ahorita Que les estoy diciendo No de ver No Es que Es que Estoy trabajando En muchos proyectos Ahorita hermano Hola amigo ¿Cómo estás? Bien mi Nicolás ¿Cómo estás tu hermano? Saludos Pero bueno gente Este Me despido de ustedes Y Ahora sí que se cuidan Y nos vemos Bye bye Chao chao Adiós Bye Adiós adiós Chao 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 Bye